A lo lejos se asemeja como una zona bombardeada, sin embargo se debe a la gran cantidad de zanjas que desde hace dos semanas abrieron trabajadores de aguas de saltillo para llevar a cabo el cambio de tubería y medidores y el bacheo se está llevando a cabo a paso lento, pero además con grandes deficiencias. A decir de los vecinos quienes se negaron a dar su opinión ante cámaras por temor a que la paramunicipal de servicios tome represalias en su contra, pero insistieron en que se ha hablado al citado organismo y hasta ahora no se ha obtenido respuesta alguna. De ahí que nuevamente a través de RCG Noticias hagan la denuncia para que finalmente autoridades municipales obliguen a aguas de saltillo a que se hagan las reparaciones correspondientes, pero sobre todo que se lleve a cabo los trabajos con calidad para evitar que las lluvias se lleven el pavimento. Hasta el momento son dos cuadras las que han sufrido esta situación de cambio de registros y mangueras, así como tomas domiciliarias. Con imágenes de Gerardo López, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.